Bien, pues continúo con más de Invasores Sin Y le voy a hacer el último personaje que voy a hacer para ti, mi vida Repetí dos veces el último personaje Bueno, algo así Voy a hacer entonces a la chica ¿Es una chica? Sí, debe ser una chica Una chica de Invasores Sin La puedo hacer de este lado O de este lado, pero Va a quedar bien así Vamos a ver qué tan Vamos a ver qué tal con esto Muy bien, continuamos Y esta chica se hace así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!